Un mayor desarrollo de la agricultura y agroindustria son los principales logros obtenidos por el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal en el último año de trabajo, por medio de la ejecución de varios componentes del Programa de Agricultura Familiar, cual ha beneficiado a más de 70.000 productores agrícolas. La participación en la asistencia técnica para los productores de su asistencia, que eso se cubre mediante el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, productores de encadenamientos productivos que se atienden principalmente a través de este programa. La producción de nueva tecnología agrícola es otro de los componentes que han experimentado buenos resultados de acuerdo al director de Senta. 13 tecnologías en materia de granos básicos que son 13 nuevas variedades, tanto en maíz, frijol, arroz y sorgo. Aquí se destaca por ejemplo la liberación de una variedad de maíz con alto contenido proteico y dos variedades que son resistentes a las condiciones de sequía. También se destaca mayor fortalecimiento en el sector agroindustrial con la producción de nuevos alimentos. El desarrollo de 20 productos alimenticios que se han generado en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos del Senta. Estos 20 productos alimenticios que incluyen una bebida biofortificada con base en maíz y sorgo, es una bebida que se está ofreciendo en este momento al Ministerio de Educación para ser utilizada en la alimentación de los escolares. Para la ejecución de estas y otras acciones en beneficio del desarrollo del agro, Senta invirtió más de 15 millones de dólares provenientes de su presupuesto y de proyectos de cooperación internacional. Esto pese a que la institución dedicada al rubro posee un presupuesto anual de 10 millones de dólares. Para el próximo año, Senta tiene proyectado la ampliación de la cobertura del programa de agricultura familiar, pasando de 60 a 125 municipios, lo que se estima alcance a más de 73 mil beneficiados. Además, se prevé la reactivación de la caficultura con mayor asistencia técnica e investigación. Para Televisión de El Salvador, Rubiria Gutiérrez.